El sector de maquinaria es un área de oportunidad para la reducción de emisiones contaminantes y de cambio climático que recién comienza a tener visibilidad en Latinoamérica. Y este 27 y 28 de septiembre realizamos un seminario internacional para compartir experiencias. Es un momento histórico para Latinoamérica y los intercambios de experiencias entre sector público, sector privado y la comunidad civil muestran que es una realidad y una necesidad el dar pasos hacia adelante en la regulación de estas fuentes de emisión. Con el objetivo no solo de fortalecer capacidades. Esperamos fortalecer las capacidades para la gestión de este tipo de emisiones en nuestras ciudades sobre la base de las experiencias de los expertos de siete países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Se discutieron alternativas de reducción de emisiones desde el sector industria. El sector público y la academia compartieron a su vez avances y capacidades técnicas. Ha sido absolutamente fantástico venir y participar en este evento aquí en Lima en los últimos dos días. Y traer la investigación que estamos llevando a Londres y a todo el Reino Unido y a Europa y traer el conocimiento y el aprendizaje que tenemos de esos proyectos. Adicionalmente, pudimos conocer el uso de nuevas herramientas. Desde el programa Calac Plus, continuaremos impulsando estos intercambios, pues existen oportunidades para conseguir un aire cada vez más limpio. Ahora entonces, el siguiente paso es diseñar las estrategias para mitigar esta problemática. Descontaminar y descarbonizar estas fuentes reducirá sustancialmente la contaminación del aire y emisiones de gases que promueven el calentamiento global. Debemos todos ser conscientes que descontaminar el aire se traduce en mejorar la calidad de vida de las personas, de su salud y claramente contribuye también a salvar vidas. You can reach your goals if you want to, as long as you set a realistic plan, communicate with the private sector, civil society, other city authorities, and use your procurement muscle. You have one, you just have to believe in yourself. You have to believe in yourself.